Música Siempre he querido vender y era un anuncio y apliqué Y obtuve el trabajo de ventas Siempre he tenido interés en vender y es algo que me gusta hacer Y ayudar a los clientes y servir a los clientes Porque alguien necesita algo para comprar y necesita darle información para decisiones Eso me gusta hacer, atender y ayudar a los clientes Si un cliente está buscando por un vehículo o cualquier cosa Normalmente buscan información antes de hacer su compra Para que justifiquen el precio de lo que están comprando Les gusta saber cómo está equipado la mercancía que ellos quieren comprar Para justificar que el precio es justo De esa manera hacen su decisión Obteniendo información de lo que están comprando El servicio que nosotros ofrecemos es único A comparación de otros dealers Porque nosotros proveemos información Damos toda la información sobre el producto Y el cliente se siente confortable hacer negocio con nosotros Porque damos toda la información que necesitan Que somos diferentes que otros dealers Ofrecemos el servicio 100% Para que ellos se sientan bienvenidos Y se sienten satisfechos hacer su compra con nosotros Los clientes hacen compra conmigo porque siempre estoy en contacto con ellos La relación empieza cuando hacen su compra No me olvido de ellos Solo si compraron su carro Mi relación crece en ese momento Para siempre estar en contacto Es la diferencia conmigo con otras personas que están en ventas Para estar en contacto con los clientes es muy importante Porque en el futuro siempre van a necesitar otro vehículo O alguien de su familia o un amigo Solo se recuerdan de mí Y es lo más importante estar en contacto con los clientes Lo que aconsejaría a los clientes Si la primera vez que los conozco es importante Escuchar sobre la opinión de ellos Que ayudarlos en lo que ellos estén buscando Muy importante porque Posiblemente que tienen alguna idea De lo que están comprando Posiblemente que lo que están comprando está disponible Posiblemente hay otra mejor opción para ellos Sería lo que yo aconsejo De acomodar la información que necesitan Para encontrar lo que ellos necesitan